Hola gente linda del coleccionismo, espero estén muy bien, nos encontramos porque sale a la calle la estatua de Queen Studios, la de Gatúbela, aquella de Selina Kyle, pero en este caso vamos a ver las imágenes de la escala 1 en 6, igualita la de Hot Toys, porque también salió una estatua exactamente igual, pero una escala 1 en 3, o sea el doble de esta es tremenda, si quieren ver imágenes de esa que es escala mucho más grande, les dejo un videito por aquí arriba para que lo puedan ver, eso fue hace dos años atrás que vienen anunciando estas estatuas, pero ahora las sacan a la venta, como vemos tiene luces LED, esa Batpod, realmente Selina se ve genial, en esta escala el pelo está esculpido, y en la escala 1 en 3 el pelo es tipo real, acá tiene los lentecitos que se le pueden poner en la cara, o hacia arriba con las orejitas, como le queda espectacular, tengamos en cuenta que acá hubo un error gigantesco, pienso yo, que es un error insalvable para semejante estatua, fíjense ustedes que la estatua tiene una base, y le pone esos dos cuadritos para poner la moto arriba, o sea, no puedo entender por qué hicieron eso, y la estatua tiene que quedar con esos cuadritos abajo, y no tienen nada que ver, por qué a las ruedas no ponerle un pituto de fierro para que clave en la base, y no tener esos pequeños cuadrados que la sostienen. Increíble que semejante marca como Queen Studios haga eso, no lo puedo entender, yo no sé si el que diseñó esta estatua no es coleccionista, pero a quién le gustaría tener ese tipo de base, realmente es incomprensible, la estatua se ve genial, realmente se ve genial, no es ni comparada con la escala 1 en 3, pero esta en escala 1 en 6, donde la bad spot mide creo que 56 centímetros de largo, es hermosa realmente, pero ese error para sostener las gomas, no lo puedo entender. Espero les haya gustado este video, suscríbanse, den like, comenten, y no se vayan, porque aquí mismo les dejo un video de una figura espectacular. Gracias.